Congestex es un medicamento de venta libre que se utiliza para aliviar los síntomas de la congestión nasal y la sinusitis. Contiene ingredientes activos como la pseudoefedrina y la clorfeniramina, que actúan como descongestionantes y antihistamínicos respectivamente. La congestión nasal es un síntoma común de resfriados, alergias y sinusitis, que puede causar dificultad para respirar, presión en los senos paranasales y dolor de cabeza. Congestex ayuda a aliviar estos síntomas al reducir la inflamación de los tejidos nasales y disminuir la producción de moco. La pseudoefedrina es un descongestionante que actúa estrechando los vasos sanguíneos en la nariz y los senos paranasales, lo que reduce la hinchazón y mejora la respiración. Por otro lado, la clorfeniramina es un antihistamínico que bloquea la acción de la histamina, una sustancia química liberada por el sistema inmunitario en respuesta a alérgenos, lo que ayuda a reducir la secreción nasal y la picazón en la nariz y los ojos. Congestex se presenta en forma de tabletas de liberación prolongada que se deben tomar por vía oral con un vaso de agua. Es importante seguir las indicaciones del médico o las instrucciones del envase para evitar efectos secundarios y asegurar la eficacia del tratamiento. Es importante tener en cuenta que Congestex no cura la causa subyacente de la congestión nasal, sino que solo alivia los síntomas de forma temporal. Si los síntomas persisten por más de una semana o empeoran, es recomendable consultar a un médico para recibir un diagnóstico adecuado y un tratamiento específico. En resumen, Congestex es un medicamento eficaz para aliviar la congestión nasal y la sinusitis causadas por resfriados, alergias u otras afecciones respiratorias. Sin embargo, su uso debe ser supervisado por un profesional de la salud para garantizar su seguridad y eficacia. Gracias por ver el video, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para más videos.